Para mí es un gusto, una alegría y un honor estar aquí presente, dándoles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta mañana deportiva, a formar parte de la integración, a formar parte de esta inclusión de la que tanto se habla, de la que tanto hemos escuchado en los medios de comunicación, de la que tanto nos han llenado los periódicos, la prensa. Esta es la verdadera inclusión. Se han presentado esos proyectos en el Conadis, se presentó en la Vicepresidencia de la República, se presentó al BIES, pero en ninguno de ellos tuvimos acogida. Pero sí hablamos bastante, ¿no es cierto?, de la inclusión a estos niños. Más de menos santo, para el universo con el domingo de la red, los que importa, la altura de la fuerza de la profesión, en la hora de sus seguidores, en el círculo. El domingo de la rama, esta posición es la importancia de la pobre católica postral, y hasta la próxima también, la nueva profesión de la ley. La stea, ¿no es cierto?, la primera vez que se engan a la broma. La primera vez que se líe a todo, la primera vez que se llenó en el nombre de los que están en el modelo de la ley, y cómo se empregue a todo el tiempo, y cómo se empregue a todo. se empezó en esta administración hace aproximadamente unos dos años. Un proyecto que duró mucho tiempo pero que hoy se ve cristalizado. Pero hoy en día, gracias a ese sacrificio, gracias a ese esfuerzo y a esa colaboración del pueblo jironense, podemos decir que tenemos agua de calidad. Pero queda gestionado, compañeros, también Almagá, un tractor agrícola y tres motocultores. Hemos gestionado en el consorcio los 3.600.000 dólares que nos quedaba, nos van a dar en el 2014, 2015 y 2016. Tenemos uno de los mejores coliseos, de los más grandes y mejores coliseos de la provincia de La Suárez. Esta administración lo hicimos y nosotros lo vamos a dejar inaugurado, aunque sea afuera lo vamos a inaugurar. El jamal invertimos 50.000 dólares y ahí está terminado el jamal. La casa del adulto mayor hemos invertido 350.000 dólares. Está terminado. En Pambadén diseñamos el nuevo estadio municipal a un costo de 2 millones y medio de dólares y queda aprobado ese proyecto. Nosotros hemos hecho todas estas obras sin necesidad de la minería y yo espero que ustedes sigan trabajando y estas nuevas autoridades sigan trabajando por el desarrollo de Jiron sin necesidad de la minería. Vinimos a trabajar y que sí, hicimos lo que muchos no pudieron hacer. Con el poco presupuesto que tenemos los cantones como el nuestro, era difícil concluir en el primer año una obra como esta. Que encontramos aquí cuatro bloques, unas paredes de cuatro bloques en donde realmente lo que teníamos era aquí, donde la gente se entraba a destruir, a beber y convertirlo en lo que hoy lo estamos viendo fue bastante difícil por el presupuesto. ¿Qué hicimos desde el GAN municipal? Primeramente gestionar a las instituciones de gobierno esta obra y la casa de los niños con capacidades especiales. Estas dos obras fueron lo primero que gestionamos. Yo creo que sería una cobardía de Jiron de darle paso a la minería para decir a las obras. Sin la minería gestionando, desarrollando los proyectos y tocando puertas. Así hemos gestionado y hemos hecho todas estas obras. O sea, y aquí tiene que darse eso, tiene que seguir las obras. Y aquí en este lugar a las espaldas, en este espacio que ven, en el espacio que tenemos, este es el lugar donde nos ha pedido el registro civil ubicarse. Pero este registro civil se ubicará temporalmente si lo dejamos. No queremos al registro civil dejarlo aquí por siempre. El registro civil estará temporalmente a donde una nueva administración, la que viene, sea ella la que le consiga un terreno, sea ella la que construya un edificio como esto para el registro civil. A nombre del Comité Achiras de Corazón de Nueva York queremos hacer la entrega de estos equipos de gimnasia que han donado gentilmente para todos los bomberos de aquí del Cantón Jiron. Entonces, muchas gracias, hacemos la entrega y oportunamente ellos estarán aquí para también presenciar el equipo y ver cómo está funcionando. Jiron y los bomberos estamos conscientes de aquello y siempre agradecemos que Dios sea el que les ilumine a ustedes y el que les dé muchas bendiciones. Gracias por todo. ¿Está abajo? ¿Está abajo? Sí, también. Sí, también. Gracias por ver el video. 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 Todas las obras que hemos hecho de esta Administración lo vamos a dejar inaugurada. Y el éxito no es solamente del Alcalde, el éxito de esta Administración es de todos y cada uno de ustedes. Desde el año 2008 que tenemos competencias establecidas en todos los niveles de gobierno, nosotros como gobierno provincial, nuestra línea de trabajo es en lo siguiente. La primera competencia exclusiva, planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial. En la segunda competencia es la planificación, la construcción y la mantención del sistema vial en el ámbito provincial y obviamente ustedes conocen que nos compete la zona rural, no incluye las zonas urbanas. La tercera, ejecutar en coordinación con el gobierno regional obras en cuencas y microcuencas. La cuarta, la gestión ambiental provincial, nosotros somos autoridad ambiental en la provincia. La quinta, la planificación, construcción y operación y mantenimiento de sistemas de riego. Fomentar la actividad agropecuaria. La séptima, fomentar las actividades productivas provinciales. La octava, gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. Este es el marco constitucional en el que el gobierno provincial tiene que moverse. Gracias. ...de las instituciones que están, los servicios de la mayoría, las familias que se encuentran en los caminos... ...porque, una vez, una vez con laôtina, la rueda, la violencia, la violencia, la violencia... ...que deja su vida, es muy contigo, pero queremos tener más facilidad... ...porque, ya que tenemos que recibir, que dieron más, esto es que todos... y y y y y En eso igual estamos esperando ese presupuesto porque en estas semanas nos tenían que hacer llegar, pero todavía habría información de que no está el presupuesto. Entonces esperamos que para el 5 de mayo que nosotros estamos de nuevo en los establecimientos vamos a recibir. Entonces estamos en esa inquietud. Desde agosto de 2014 se tiene previsto iniciar con la sustitución de las cocinas que funcionan con gas licuado de petróleo por cocinas eléctricas. De la misma manera se recomienda la utilización de duchas eléctricas para de esta forma empezar a consumir electricidad, energía catalogada no contaminante, la cual se prevé generarla suficientemente en las 8 hidroeléctricas que se construyen en el país. En el Cantón Girón existe preocupación en varios ciudadanos sobre la implementación de las cocinas a inducción. Los pequeños comerciantes muestran su descontento con la decisión tomada por el gobierno de Rafael Correa. Más que una competencia realmente es algo para unir y aquí más que un premio se va a llevar el trofeo de la amistad entre todos los compañeros ciclistas que han venido a participar. Bueno, en realidad la idea fue del señor Diego Vélez que se podía combinar algo en este programa con un ciclismo.